Bienvenidos, yo soy H. La Cosedora, hoy haremos este diseño al estilo bohemio, así que ustedes y yo, vamos al taller. Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Para este diseño tengo de base un color blanco perlado y usaré tres tonos, que son los mismos tonos que tiene la paleta de color de la lámina de My Sweet Tattoo, la de Sweet Boho, aquí las están viendo, son estos como naranja, rojo, rosado, azul, entonces en estos mismos tonos, ahí ya los vieron, que son el rosado, el azul, el naranja, y este fue el blanco perlado que usé, que me parece espectacular. Voy a usar el My Sweetie Love, que es el protector de cutícula alrededor de mis uñas, porque en dos de mis uñas voy a usar degradé, así que seguramente me voy a untar todo y no quiero que sea muy difícil la limpieza, y esto me ayuda. Así que sobre una espumita voy a mezclar los tres colores, como lo están viendo de esta manera, bueno mezclar no, simplemente los estoy poniendo allí, y ahora sí los voy a mezclar sobre la uña a manera de topecitos. Esta técnica la han visto muchísimas veces en mi canal, si no la han visto yo las invito a que pasen por otros videos de mi canal, que varias veces he explicado incluso trucos de cómo hacerlo. Para este diseño incluso decidí, una de las uñas va naranja, rosado, azul, y la otra va azul, rosado, naranja, entonces le da como un dinamismo bien bonito y una armonía a mi diseño. Terminó la limpieza, y ahora sí voy a usar los tatuajes de agua Sweet Boho, ustedes saben que estos los consiguen en nuestra página web, en nuestro WhatsApp, y también en varias tiendas, así que tienen que estar pendientes en dónde, en su país, incluso en Chile y en Ecuador. Voy a recortar cada lámina que quiero para la decoración de mis uñas, y la voy a poner en agua unos 15-20 segundos, el agua es normal, ya se los he dicho varias veces. Ahora la separamos de la lámina blanca, y lo ponemos directamente en nuestras uñas. Si quieren que él se adhiera mucho más rápido, yo les aconsejo que pongan una capita muy delgadita de brillo, para que cuando pongan el tatuaje se adhiera de inmediato. Si quieren como simplemente ubicarlo, saber exactamente dónde ponerlo, no están dudando, si ponerlo arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, no pongan la base, sino lo ponen directamente con el esmalte seco, y luego de esto, si ponen el esmalte o el brillo encima del tatuaje. Funciona exactamente igual, solo que en la segunda técnica, pues se van a demorar un poco más ubicando el tatuaje. Aquí está el diseño finalizado, a mí me encantó, espero a ustedes también les haya gustado la combinación de colores, el atrapa sueños, las líneas tribales, bueno, espectacular. Y déjenme en los comentarios qué les pareció. Recuerden también que estoy dejando próximamente en los videos algunos saludos, así que también comenta si quieres que te saluden. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video.